María Cristina que me quite mi chaleco, que me quite mi gabán, que me quite el bandalón, que me quite los calzones No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que no ¿Por qué? ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar Margarita no vayas al río No vayas solita, ve con tu marido Se pierden las niñas bonitas No, no, margarita no vayas solita En la noche de una estrella se ha perdido ella, se ha perdido ella En los brazos de un niño moreno que quiso robarle sus cuatro lucheros Que si tiene miedo ¡Balito! Sé que no tengo veinte años como estos que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me enseñaron Que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis camellos se hacen blanco Que me cansé de caminar Que me cansé de vagar Tú has llenado este vacío En mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser Un loco soñado Quisiera ser El dueño de tu amor Tus veinte años Tus veinte años Me hacen vivir Me hacen soñar Tus veinte años Yo quiero ser Un loco soñador Porque contigo he descubierto Que el amor Me siento mujer bonita Todas me gustan a mí Sean veganos Santiaguera Te he mojado de Macorí Me gustan las higüeyanas La selva ni la ucoheña Y vuelvo y me he pegundido Por una porcocoteña Están buenas las de Azua Y también las de Cusuis Pero las que me enloquecen Son las indias de Baní Pero las que me enloquecen Son las indias de Baní Me gustan de Barajón Padre en la casa y San Juan Capar Hernando y Tamayo También de la campita Tome Cabrera y Romana San Manaya con Mayor Manzanillo y San Cristóbal Que le asimidas a vos La mujer de Montecrín Tiene orégano verdad La maella son ardientes Y tienen un punto La mujer de Montecrín La mujer de Montecrín Que no amanejas La mujer de Montecrín Me dice la mujer de Montecrín Gracias por ver el video